España recibió en marzo la visita de 4 millones de turistas internacionales, un 720,5% más que en el mismo mes de 2021, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística, que asegura que el gasto medio de los visitantes extranjeros a España en marzo superó los niveles prepandemia. Los datos estadísticos muestran que el gasto total realizado por los turistas internacionales que visitaron España en marzo alcanzó los 5.069 millones de euros, lo que supone un aumento del 832% respecto al mismo mes de 2021. Con este nuevo repunte de marzo, tanto la llegada de turistas internacionales como el gasto se acumulan un total de 10 meses consecutivos de alzas interanuales. Reino Unido fue el principal país emisor, con 826.399 turistas y un aumento del 4.084,7% respecto a marzo de 2021, seguido de Alemania y Francia. Canarias fue el destino principal para los turistas que llegaron a España en marzo, recibiendo el 27,9% del total, seguido de Cataluña y Andalucía.